Para ti plaquita linda Desilusionado Un presentimiento vago Invadió toda mi vida Como indica el viejo adagio La distancia es el olvido Amor de lejos Para los pendejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Amor por carta Son promesas falsas Y nos vamos a Cartagena Cali Medellín Y Leticia Vamos Roña Un amigo que llegaba Me dejó desilusionado Al decirme que ha jugado La mujer que tanto amaba Al confirmar la noticia Aquí te mando esa nota Que olvides sus caricias Y que consigas a otra Amor de lejos Para los pendejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por carta Son promesas falsas Vamos Vamos Michito Lazarte Michito Quiroz Por favor ya vaya amigo Con esta carta que mando Ya que nunca me ha querido Ya que nunca me ha querido Para que seguirla amando Se ven machadas las hojas Son la macha de mi llanto Fue mano quererla tanto Y un suplicio para otra Amor de lejos Para los pendejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Para los pendejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Amor de lejos Amor de lejos Amor de lejos